hola amigos buenos días hoy vamos a abrir vamos a ver las tres colecciones de este año de 2020 2021 de panini tenemos por un lado los cromos de megacraft tenemos la liga 2020 la liga santander 2020 2021 que hemos dicho de ediciones este y por otro lado tenemos los chicles que los chicles vienen pequeñas pegatinas para el álbum de ediciones este y este pues tenemos el clasificado aparte bueno vamos a ver las tres vamos a empezar por la liga este que sólo tenemos un sobre y va a empezar viendo los cromos y estos son estiques de pegar y bueno vamos a empezar a verlo tenemos por aquí a radoja del levante que hemos visto que son cromos verticales tenemos aquí el escudo la cara del jugador el jugador en acción y el nombre aquí tenemos el escudo del equipo y vemos algunos datos de el jugador que es la fecha de nacimiento lo que mide creo y los kilos que pesa seguimos seguimos viendo tenemos por aquí a michael rico en huesca aquí un código para la app seguimos viendo por aquí tenemos a borja sanz el deportivo álvaro fernández el huesca otro del huesca rafa mir y del eléctrico de birbao ibai gómez bueno estos son todos cromos básicos vienen otros cromos con con los escudos vienen los entrenadores y vienen uno de la serie de que son como firmado vamos a ver a los de mega crack vamos a ver a los cromos de mega aquí tenemos este cromo toni villa a loren del betis dios seguimos por aquí a arambarri con calia y diego llorente en estos cromos pues también tenemos a el escudo tenemos también al entrenador y viene uno uno que son especiales que serían los iconos y son jugadores antiguos mira aquí tenemos un un icono a xavi del barcelona iconos de la liga son jugadores que han jugado y son iconos de la liga por la parte trasera pues nos dan explicación de jugador los títulos los equipos tenemos el primer iconos de bonos de los dos sobre primero aquí tenemos el escudo del granada por aquí y estas son ya cartas básicas fernando cachecco una y simón sergi gómez y dios xavi ponemos el betis el primero aquí el icono y ahora vamos a ver los los chicles los chicles son pequeñas pegatinas es chique con escudo y jugadores vamos viendo vamos a coger el bote para para echar los chicles potencial ilimitado ha ido vamos a ir a lo siguiente aquí tenemos uno para hay un juego de después entramos un sorteo si lo mandamos quién es aquí tenemos a uno del betis a ver si adivinamos quién es vamos a seguir con los chicles bueno pues tenemos el escudo del celta aquí tenemos el culo de celta es difícil abrir algunos algunos chicles vaya me ha vuelto a tocar quién es del betis me ha tocado el mismo y vemos el último que sería un top craft y aguaspas son bastante chulos también las pegatinas estas estas se pegan en la parte final del álbum de liga este bueno pues esto ha sido todo y estas son las tres colecciones que tenemos este año de Panini nada muchísimas gracias y hasta la próxima